Emilio González Rivera lucha por mejorar su salud al tener más de 400 kilos de peso. Emilio vive en la colonia Isleta Pérez en la ciudad de Tampico y hasta su domicilio fue visitado este viernes por integrantes del colectivo cultural Los Hijos de la Dolores AC, quienes le llevaron despensas al no poder trabajar debido a su condición. Reyes González, Alejandro Rubio, Daniel Puga, Jaime Rentería, acompañados de la joven Tamara Monserrat, acudieron a la vivienda de Emilio con más de 40 productos de la canasta básica, ante el conocimiento de que requiere de apoyo para enfrentar su difícil situación económica. Emilio, de 45 años de edad, llegó a pesar 500 kilos debido a un marcado desorden alimenticio y actualmente sigue con problemas para respirar, por lo que debe tener varios ventiladores en su habitación para mantenerse estable. El colectivo cultural se comprometió a dar seguimiento al caso de Emilio González ante el problema que representa su salud y el no poder valerse por sí mismo. Noticias 24 7, Jonathan Lee